Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de The World Among Us. En el capítulo anterior descubrimos bastantes cositas de la prostituta de Faith, la chica que apareció asesinada. Que bueno, que sí, en verdad es una prostituta, pero es una fábula que resultó ser una princesa que tuvo que salir huyendo de su padre porque su madre murió y su padre, o sea, le hizo una promesa a su madre de que se casaría con la chica más hermosa del reino, resultó ser ella, su propia hija. Salió huyendo de su padre, con una piel de asno que la volvía invisible ante los ojos de cualquiera y hasta que encontró al príncipe Lorenz, que fue el único que vio a través de esa magia. Y se casó con él, pero al parecer, al llegar aquí, junto con todas las demás fábulas, tuvieron graves problemas y tal, al total que ella tuvo que prostituirse y el príncipe Lorenz tenía problemas y... Y fuimos a visitarlo a su apartamento y resultó ser que intentó suicidarse de mil millones de maneras. Y no, lo logró, al final sobrevivió. Y aparecieron unos tipejos un tanto extraños. Y nada, estamos aquí porque Toad, antes de salir para casa del príncipe Lorenz, nos dijo que había problemas. Así que vamos a investigar qué ocurre. Hey Toad, ¿estás ahí? ¡Bigby! ¡Y la señora White! Surely you didn't come all this way just for my bother. Sorry, Bigby. It's embarrassing to have to admit, but I thought it was someone else in Woody's place. It wasn't though, not one I checked. Nothing but a leaky drainpipe. Imagination, must have got the best of me. So, you know, false alarm. Sorry for dragging Miss White into this. But thanks for coming. Much appreciated. What's going on? What do you mean? Nothing's going on, Bigby. I don't know what you mean. Truly. False alarm is all. Sorry. Is your son in there? He's fine, Miss White. Just stung his little toe. Better swimmer than Walker, just like his dad. So, I guess you'll be taking off now. No need to hang around here anymore. I mean, I'm sorry you came all the way here for nothing. But it was nothing, really. But it was nothing, really. Someone was here, and something's going on. Just so this trip wasn't a complete waste of time, I'm gonna look around a bit before we leave, okay? The longer you talk, the longer this takes. So just stand over there and shut up. All right, all right. I just don't want to waste your time, Missile. Have a seat. Have a cup of tea. Whatever you like. TJ? Are you all right? There you are. I don't mean to intrude, but Flycatcher said you had a pretty awesome insect collection, and I was wondering if you could perhaps let me see it? It has a weevil. Cool. Just mind the upholstery while you're looking for nothing. Yeah, sure thing. Yeah. Claro, no ha pasado nada. Lampara destruida. Now this happened. Fucking hell. Damn thing must have fell off a table. Uh-huh. The lamp just fell off the table. Well, the boy was faffing about. Playing salts and saltfish. Who knows with the lad? Ha, yeah. Y todo enchufado, ¿no? Entiendo. Oh, la cerradura. Your lock's busted, too. This place is falling apart. Eh? The lock. It looks like somebody kicked in the door. Oh, for Christ's sake. The fucking lock's been busted for weeks, mate. Right, it's just like everything else in this bloody building. Hmm. Wow. Pequeno lagazo. A ti creo que te dejaremos pero al final. Eh, eh Eh, eh Eh, eh Oh Bueno, espera, voy a ver esto primero Surprise ¿La mano o el pie? ¿En qué quedan? Si vas a decir algo, hazlo conmigo Espera... ¿Lo cortaste en tu pie? Me dijiste antes que cortaste tu mano Sí, no, yo corté mi mano Yo corté mi mano primero Y eso me hizo caer lo malo en mi pie Ha, 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 ha Ruin ese flip de eventos, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¿No puedes hacer una gran risa de esto? ¡No hay nada que resolver aquí, Sheriff! ¡Te digo todo lo que sucedió! ¿Por qué no me crees? Digo, cosas suceden, ¿sabes? Creo que estás escondiendo algo Creo que tal vez estás escondiendo algo Bueno, no sé algo Tal vez... Pero, uh... Para decir la verdad, aún no lo sé Pero sé que estás escondiendo algo ¡Pero no! ¡No! Claro que lo veremos Señor Ranita Señor Ranita ¿Qué es ahora? Si es sangre, sabes lo que ha sucedido Y yo... No, hay marcas aquí en la ventana Y yo... ¿Y qué es eso? No hay razón No hay razón No hay razón No hay razón Cuando salgo de la noche Estaba en un gran rato, amigo Como tú eres Y yo perdí la ventana Y yo perdí las claves de este lugar Y yo perdí la ventana 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 No hay dopам ¡Cachau! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Hay visto algo. Ahí está. Hay un marco aquí también. ¿Qué te dices? Hay un espacio limpio y la pared aquí. ¡Oh! Quizás uno de los juegos Junior o algo. No sé. La lámpara... La lámpara rota estaba acá. No hay espacio en eléctricos. ¿Qué? ¿Qué estás...? ¡Ah! ¡Ah! No. 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 So. ¿Mendiste esto? ¡Ya está! Eso tenía que doler ¿Mendiste esto? ¿Mendiste esto? No sé si. ¿Mendiste esto? ¿Mendiste esto? Me ha dado cuenta cuando me decía que no tengo. Y si te hubieras aquí cuando te puse, tal vez no hubiera la fuerza para armarme mi niño. ¿Mendiste esto? ¿Qué es lo que le importa? Es siempre lo mismo con ti, ¿no? Si me hay problemas, necesitas ayuda. Si me llame algo, me llame algo muy largo para llegar aquí. ¿Qué si ha hecho algo malo, ¿eh? Me llame algo malo, hermano. Muchos de nosotros. Nosotros desculpemos, T.J. Realmente. Nos fuimos lucky que no iba nada más. ¿Qué es lo que está buscando? No tengo idea. Me gustaría decirte. Me gustaría. Realmente, me gustaría. Pero él dijo que si esto hubiera de nuevo, si hubiera de nuevo, si hubiera de nuevo, si hubiera de nuevo, si hubiera de nuevo y matar a mi hijo. Si hubiera de nuevo, si hubiera de nuevo, si hubiera de nuevo. ¿Para qué? La chica. Mi padre borra cosas de las personas que vivan aquí. Eh, a veces... Borra. No lo cobran nada. Si hubiera de nuevo, si hubiera de nuevo aquí, si hubiera de nuevo, si hubiera de nuevo. Si hubiera de nuevo, ahora vamos a tomar la chica. Si hubiera de nuevo, familia, cualquier persona. De nuevo, el abrigo. El abrigo. El abrigo. El abrigo. El abrigo. Oh, la piel de asno. No, no lo usaría fuera. Eh, un sobre. El abrigo. Perdona esta Lorenz. Vamos a confiar en la gente. Ok. Bueno, ha sido un día muy sorprendente para todos, ¿no? Te veré, pero estoy seguro de que hay más sangre en el lugar. Ay, no me importa. Ok. No porque de lo que Toad dijo. Espero que el bosque esté ahí. O, no lo sé. Alguien que sabrá dónde encontrarlo. Es mi mejor lead. Nuestro solo lead, realmente. Cuando lo pongas así... Quiero que me vean como una autoridad. Pero también que confíen en mí. Porque voy a estar ahí para ello. No lo voy a intentar. Cada vez que pienso que tengo una cuenta de lo que está pasando. Las cosas se vuelven más complicadas. Me parece que siempre estamos un paso atrás. El bosque es el único lead que tenemos. Y él fue una de las últimas personas para ver a Faith vivo. Bueno, en verdad fuiste tú el último. Eso se te ha olvidado. Espero que estés bien. ¿Bigby? Estás honesto conmigo. ¿Quién crees que... Hice esto? No tengo ni idea. ¿Qué le hizo? No creo... no. No creo que haya sido su esposo, no creo que haya sido... Alguien más. Sí. Probablemente. Faith estaba en problemas. Afortunado de alguien. Necesito saber quién... Puede ser quien estaba trabajando. Hay todavía muchas preguntas. Encontramos a los leñadores. Encontramos a los leñadores. Encontramos a los leñadores. Encontramos lo que sabe. Y luego de ahí. El leñador tiene que saber quién es su jefe. Porque él la llamó. Entonces seguro que tiene que saber quién ha sido. El leñador tiene que saber quién es su jefe. Me imagino. No, estoy 100% seguro. ¡Eh! ¡El pelirrojo del piso! Es el tazista. ¡Nada! Gracias por ti Se pisan la frase y todo, que monos Adelante Vaya hombre Al final no habla ninguno Si Siempre de los manejas para arreglarlo, de veras Que se buscan sus propios medios y no solo más adecuados Tiene que seguir con ella Hay fables que me darían mucho para estar en la posición que estás en Y creo que es más fácil cambiar algo de dentro Me dicen que cambiar viene de dentro Uh, claro No el consejo que me imaginé escuchar de ti Estoy lleno de sorpresas Madre mía Se las tiras cuadradas Las fichas Wow Sí Tal vez debería Bigby Yo... Um Just... Be careful Please Tranquila Chata Tú también Lo mismo pasa para ti Ay Ay huevo Andando Chavalote A ver que nos encontramos Un bar Un bar Fuf Pues si está el leñador en un bar Lo va a llevar claro Como va a estar El Tweed Trap Bar El Bronx Sí, sí Arreglate mucho Bigby Oh, me parece a mí que no... No somos bien ¿Qué quieres, sheriff? Estaba en el bar Estaba en el barrio Pensaba que iba a entrar y decir hola Bueno, hola Ahora puedes salir de aquí Ok No 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 voy a preguntar ¿Dónde está él? Ok Solo quiero saber La última vez que estaba aquí Eso es todo ¿Quién? Estoy muy bien Así que intenta No 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 Si hubiera estado aquí, lo que... no lo sé Jo, quedo perdido Alguien estaba aquí ¿Por qué no lo vaciaste? ¿Por qué no lo vaciaste? Si quieres un lugar más limpio, se sienta a salir de aquí Estoy sentiendo un tono muy hostil de ti No te lo confío, pero estoy bien en el coche ¿Como estos pasan fuera de la puerta? Sí, se llama advertencia ¿Es todo un caballero de Bigby? Máquina de cigarros ¿Vale? Todos los bares... Todos los bares... Todos los bares tienen de eso ¿El Bardemuth también? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que no hay muchos Creo que no hay muchos ¿Sabes lo que quiero? Dime un gold Midas ¿Quieres un vino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Crees que eso es divertido? Sí Creo que es maldito Fue bien Fue bien Pinted frustration Pinted Midas se ¡Hey! ¿¡Qué pasa? ¿Has ido a la chica por cientos de años? ¿Has ido a la chica? ¿Has ido a la chica por cientos de años? ¿Has ido a la chica? ¿Has ido? ¿Has ido a la chica? 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 ¿Has ido? ¿Has ido a la chica? ¿No? ¿Has ido a la chica? ¿No? ¿Has ido a la chica? ¿Has ido a la chica? ¿Has ido a la chica? ¿Solo? ¿Has ido a la chica? ¿Has ido a la chica? No, 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 no. I, I was here. I swear. Doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later. She's dead? Bigby, listen, I'm a piece of shit, okay? I know that. I hit that girl. I did. I, I shouldn't have, but I didn't kill her. You believe me, right? They're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. He was here. That's the fucking truth, Sheriff. You see? Bigby, please. You can't. They'll throw me down the witch and well, that's what they'll do. And I didn't do it. You know that. La verdad es que sí. Confío en él. So que no lo hizo él. Hey, stop! This isn't what I want. Oh, shut the fuck up, Woody. Shit ain't just about you. It's about this fucking lap dog. And they come sniffing around this part of town when the rich fucks in the woodlands need a shakedown. Ain't that right, Bigby? No, 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 no. It's not like that. There are problems with the way things go. I get it. But that's got nothing to do with what's happening right now. Holly's sister goes missing. No one gives two shits about her. Paperwork, waiting rooms, and that bitch Snow White looking right past me, then ushering me out the fucking door. No me dio tiempo. Ah, cojonudo. Muy bien, y se unen los dos. Joder, tío. Pero que no he hecho nada, coño. He ido de buena. No quería pelearme con nadie. Mira la que me está guisando. Uff. Ah. Ah. No te contengas, Bigby. ¿Y los dos quedáis ahí mirando sin hacer nada? Claro, cojones. Ah, si me gusta. Ah. 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 Ya eh Vale ya esta No, no le voy a arrancar el brazo ¿Estamos locos o que? Ya esta Ya sabes lo que hay Me he controlado Después de haberme vengado Por haberme dado la palencia que me habéis dado Sin venir a cuento Whisky Double Encima Mierda No es como si estuvieras pagársela Por lo tanto No pienses ni siquiera No pienses ni siquiera ¿Esto es el tipo de tratamiento que puedo esperar Si te dejo llevarme a mí? Hey, él empezó Bien, tengo 100 dólares para el primer chico que pueda decirme algo sobre una chica de nombre. Ah, ¿por quién voy? Ah, por el leñador. Sí, prefiero ir a por él. Confío en él y sí que puede ayudarme. Y además, tú fuiste. Tú has perdido algo. Porque esos enanos están buscando algo que es tuyo. Y sé que me puede ser útil. O espero que me seas útil. Prefiero quedarme contigo. No, pero iba a arrancar el brazo. O sea, no. No, ¿por qué no? Porque no se hacen así las cosas. No quiero causar temor y pánico otra vez como el lobo feroz. Quiero que me hagan caso por lo que soy ahora. Y porque intento ayudarlos. ¿Qué me hagan? Hazte algo estúpido y te traeré el ruido de la hermosa misma. Bien. ¿En fin? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Bestia? No, por favor, dime que no No puede ser verdad ¿Snow, en serio? Pero como no, 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 no No la han podido matar O sea, no han podido matarla ¿Qué dices, tío? ¿Cómo no puede matarla? No pueden Próximamente Te jugamos We had something muy especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!